Hola mi gente linda, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales y hoy vengo nuevamente con un tutorial para ustedes, en esta ocasión algo súper súper colorido, si me seguís en el Snapchat probablemente saben la historia de cómo surgió la inspiración de este look, pero no pensé que les puse a gustar tanto como para que me solicitaran tutorial y fue increíble, así que mil gracias por solicitarlo, aquí está y nada, es un look que es muy colorido, ni siquiera voy a defender esa parte pero siento que no es abrumador, en mi mente no lo es, manejé todo el color justamente en el párpado, no subí mucho más de allí y acá abajo, lo mantuve todo limpio, solo máscara para que el centro de atención sean esos coloritos que están allí y nada, me encantó el resultado final y de verdad que me alegro muchísimo que les haya gustado ustedes también, el siguiente video que quiero hablar para ustedes es uno definitivamente sobre brochas, así que estén pendientes porque se viene y empecemos con el tutorial, bien vamos a empezar, es apenas la segunda vez que voy a utilizar esta paleta así que, si la pongo medio lenta me disculpo, estos son los dos platitos con los que viene, yo lo vi y dije, oh my god, un arco iris y vamos a empezar como siempre con un color de transición, voy a utilizar este que está acá y en una brocha para difuminar voy a colocarlo en mi arco, básicamente lo que quiero crear es un gradiente que empiece con un menta hasta morado, voy a empezar con este color que está acá, lo vamos a humedecer, y es muy importante mantenerte solo en el párpado móvil, no voy a subir al arco, nada más hasta que se mire un paco intenso, lo concentro aquí en la esquinita interna pero lo voy como que lanzando hacia afuera, eso me va a ayudar para difuminarlo con el siguiente color que voy a aplicar, bien, nuestro siguiente color va a ser ese que está allí, lo voy a tomar, si fíjense estoy utilizando un pincel plano, no como para que aplane bien todo, aplane bien, o para poder concentrar el color en mi párpado voy a tomar más de mi spray, humedecer las sombras que aplicas siempre hace que inmediatamente se vea más intensa, entonces, amo hacer eso, luego lo voy a colocar en el centro, como del centro hacia afuera, pero tengo que ir haciendo que estos dos se difuminen, entonces de manera muy gentil voy presionando ese color sobre el menta, y finalmente voy a utilizar este color que está acá, se fijan que es un morado bastante frío, es decir que es un morado que tiene mucho azul en él, así que lo voy a tomar, lo voy a humedecer, vamos a colocarlo en la esquinita externa del párpado. Decidí que quiero un poco más de morado en esa área, así que voy a utilizar este que está acá, un poquito, ¿no? Bien, vamos, estoy aplicando un poco más del color del centro, para ayudarme con la transición, lo único que no amo de esta paleta es como, tenés que estar como intercambiando los platos para poder acceder a cada color, pero lejos de eso la verdad es que estoy bastante impresionada con la calidad. Voy a tomar ese tono café que está allí, si se fijan es un tanto cálido, ¿no? Voy a tomarlo en una brochita para difuminar, voy a empezar a difuminar un poco alrededor de eso, solo levemente, ¿verdad? No quiero que esos colores suban mucho más allá de mi arco, así que empiezo a difuminar, 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 difuminar. Y si después de difuminar necesitan retocar un poco alguno de los colores, pues simplemente lo hacen. Bien, voy a limpiar toda esta caída de sombras y ya vuelvo. Y ahora voy a delinear mis ojos, que es una dinamita bien gráfica, de esas que... Corta, gente. Estoy utilizando alineador en gel, por cierto. Y fíjense que me compré este pincel de MAC, es el 2.10 para delinear los ojos, es un espectáculo. Bien, en pestañas inferiores y superiores estoy colocando máscara. Y de pestañas voy a utilizar estas de Vegas Nail, estas son las Grand Glamour. Tengo un video completito sobre cómo colocar pestañas falsas. Lo voy a dejar en la cajita de info. Bien, chicas, voy a pasar a mi rostro. Voy a empezar bronceándolo. Voy a utilizar el Baked Bronzer de Milani en el color golden. Ya saben. Y les quería comentar de esta brocha, es de Morphe, es la M509. La compré porque escuché a un youtuber hablando que era muy buena para aplicar iluminador. Y yo la utilicé para iluminador y no me encantó. Pero para bronceador... ¿Qué? Básicamente lo que hago es tomar el producto, es hacerme del exceso y aplicarlo. Me encanta porque aplica mi bronceador y puedo hacer un poco de contorno a la vez. No sé, me ha fascinado. Si tu rostro es mucho más grande que el mío, tal vez la vas a encontrar algo pequeña. Pero para mi rostro, que es bastante promedio la verdad, y rostros más pequeños, es una maravilla. Mi iluminador también es de Milani, es el Fantastic Face and Body Baked Bronzer. Este es el color número uno, Fantastic in Gold. Y para eso también voy a utilizar una brocha de Morphe, es la M310. Es una brocha tipo abanico. Voy a aplicar este iluminador aquí también. Es que dicen que la felicidad está en esas pequeñas cosas. Para el rubor, también es de Milani. Tienen que saber que esto no ha sido intencional. Simplemente Milani se ha robado mi corazón y mi rubor, mi iluminador y mi bronceador favorito. Los tres son de ellos. Y cosas que no me están pasosinando, ¿verdad? Yo quisiera. Sabía más barata. Y estoy utilizando el Powder Blush en el color número uno, Romantic Rose. Ya saben. Es rosa pero es neutro, no sé. Siento que es uno de esos rubores que puedes aplicarte con cualquier maquillaje y no va a ser como muy nada. Y he estado hablando de aplicar mi rubor después de mi iluminador. O sea, mi bronceador, mi iluminador y mi rubor. Siento que amara las tres cosas de una manera linda. Para labios, apliqué un delineador de labios que también es de Milani. Es el Color Statement Lip Liner en el color Spice. Que es el nueve. Que es el número nueve. Pero debo ser bien honesta. Quería utilizar mi delineador de siempre, el de Italia, en el color Cinnamon Toast. Pero no lo encuentro. Solo perdí una crisis. Pero tiene que aparecer. Y el labial que estaba utilizando en ese look era una mezcla de dos labiales líquidos. El primero es Verónica de Anastasia Verley Hills. Que si soy bien honesta, no sé si era edición limitada y ya no existe. Pero hay 500 dúplicas de este color porque es como Kylie Jenner y saben que hay 1500 labiales así. Lo voy a aplicar solo en las esquinitas de mis labios. Voy a hacer una especie de ombre. En realidad solo es que voy a dejar el centro libre de productos. Y allí voy a colocar este de Stila en el color caramelo. Es el Stay All Day Liquid Lipstick. Y los labios listos. Y bien gente, ya solté este cabello y este sería el look final. Y bien chicas, eso fue todo por este video. Espero que de verdad lo hayan encontrado útil. Por favor, gálenme su manita arriba y compártelo en sus redes sociales. Eso me ayuda a un mundo. Además, no olviden que podemos seguir en comunicación a través de mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Snapchat, en Facebook y en Twitter. Y en todas estas redes sociales me encuentran como Cris Reales. Y nada, les mando un abrazo enorme, un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.